En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de él viene la misericordia, la redención copiosa. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel habían muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este lunes de la tercera semana de cuaresma, los quiero invitar a todos para que hagamos un análisis espiritual sencillo de la palabra de Dios de este día. En primer lugar, según la primera lectura de hoy del segundo libro de los Reyes, atención a esto, Dios se deja ver, Dios se manifiesta, Dios se revela en las cosas sencillas y simples de la vida cotidiana. Y además de eso, Dios se deja ver y se deja conocer por medio de personas en concreto. ¿Por qué les digo esto? Por lo que pasó hoy en la primera lectura. Un hombre llamado Naamán, el sirio, un militar al servicio del rey de Siria. Naamán estaba enfermo, tenía lepra. Y Dios lo quiere sanar, porque dice en la lectura que el Señor lo estima, que el Señor, o mejor que Naamán, goza del favor de Dios. Entonces, Dios lo quiere sanar. ¿Y cómo lo quiere sanar? Con algo muy sencillo. Diciéndole, por medio de una esclava israelita y de un profeta llamado Eliseo, que vaya a bañarse al río. Eso es lo que quiere Dios. Que Naamán vaya y se bañe en el río. Pero según la lectura bíblica, a Naamán eso lo enfurece. ¿Y por qué? Porque Naamán considera que eso es algo muy sencillo. Que eso es algo muy simple. Que eso es algo muy superficial. Naamán estaba esperando algo más que irse a bañar siete veces en un río. Pero resulta que la voluntad de Dios era esa. Vaya, bañese siete veces. Y Naamán, en principio, se opone. Eso nos acontece a nosotros. Queremos encontrar a Dios en cosas majestuosas. En situaciones extraordinarias. Y no, según la primera lectura, Dios se va dejando ver, Dios se va revelando, Dios se va manifestando, pero en las cosas sencillas y simples de la vida. ¿Qué más sencillo y simple que bañarse en un río? Qué bueno nosotros hoy pedirle al Señor la gracia en este tiempo de la cuaresma de ser capaces de captar y de sentir la fuerza y el poder de Dios en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces Dios te quiere sanar? ¿Cuántas veces Dios te quiere liberar de apegos, de pecados, de esclavitudes? Y él va mandando personas para que eso sea posible, como le pasó a Naamán. ¿Qué le dicen los sirvientes a Naamán? Señor, ve y bañate. ¿Qué dice la esclava israelita? Si mi amado fuera a bañarse o a ver a Eliseo. Pero no lo hace, se opone. ¿Cuántas veces en la vida de uno llegan personas en concreto a decirle algo sencillo? Y tal vez en eso sencillo Dios se está manifestando. Conclusión de esta primera enseñanza espiritual. No despreciemos las cosas pequeñas. Porque ahí en lo pequeño acontece lo grande. Ahí en lo pequeño, ahí en lo que aparentemente no cuenta, Dios se está dejando ver y se está dejando sentir. Y la segunda enseñanza espiritual, sin lugar a dudas, es la obediencia. Ve y bañate. Es una orden. Ve y bañate. ¿Qué le está pidiendo Dios a Naamán? Obediencia. No solamente que lo descubra en eso tan sencillo, sino que sea obediente. Si Dios le está hablando a Naamán por medio de Eliseo, pues que haga caso, que vaya y se bañe. Mis amores, pidámosle al Señor hoy, en esta cuaresma, la gracia de ser obedientes. Cuando uno es desobediente, uno genera problemas, genera caos. Fíjense ustedes en detalles tan sencillos. En una familia, cuando el hijo, cuando la hija desobedecen, eso genera mal ambiente. Eso de entrada genera problemas, caos. Violencia, muerte, en cosas tan sencillas. No tome, se iba a manejar. Y manejamos. Y entonces cuando tomo y manejo, atropello a dos o tres y los mato. ¿Y por qué los maté? Por desobediente. Por desobediente. Porque a usted le dijeron que no tomara y luego manejara. Pero yo me dejé llevar de mi capricho. Yo me dejé llevar por mi instinto y tomé, manejé y maté. Por poner un ejemplo. Otro ejemplo sencillo. Semáforo en rojo. No se lo pase. Pare. Obedezca. Pare. Obedezca. Pare. Y así sucesivamente. Mil ejemplos podría dar uno de obediencia. Recuerden esta afirmación. El que obedece nunca se equivoca. Finalicemos entonces con el Evangelio. ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor? Nos está corroborando, afirmando lo de Naamán. Miren lo que dice el texto bíblico. Que es algo muy, muy bonito. Dice. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Conclusión. Si te quieres sanar. Si te quieres sanar. Primero, descubre a Dios en lo sencillo. Y segundo, sé obediente a Dios. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros en este día. Amén. Amén. Acuérdate, Señor, que tu misericordia es eterna. Acuérdate, Señor, que tu misericordia es eterna. Que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén, Señor, que tu misericordia es eterna. Contra ti, Señor, hemos pecado. Perdona nuestro error. Acuérdate, Señor, que tu misericordia es eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Madre purísima, madre purísima, luz del consuelo, Reina del cielo, reina del cielo, reina del cielo, Lorde, Señor, quiero que acojas. Amén. Amén.